Estamos viviendo la pasión del rugby a nivel mundial, a donde los Pumas llevaron una gran hazaña este último fin de semana y ahora lo veremos el sábado. Nosotros también desde Catamarca aportamos un grano enorme para lo que es el rugby nacional. Se va a llevar adelante acá en Catamarca el Select 12, donde vienen equipos de todo el país, incluyendo equipos de la selección de Paraguay. Casi alrededor de más de 100 jóvenes de 17 años que vienen a conocer Catamarca, que vienen a llevar adelante su práctica deportiva, que vienen a ser recibidos por clubes que trabajan mucho, con una dirigencia fuerte en el rugby. Y la verdad muy feliz del gobierno de Catamarca, como siempre, nosotros apoyando esta clase de evento, no solamente porque están involucrados los jóvenes que son importantes para nosotros, a donde jóvenes que practican el rugby, que hacen bien el deporte, no solamente a la salud, sino a la salud mental. Nosotros como gobierno siempre apoyamos esto y el gobernador apenas se enteró, dijo que estábamos todos a disposición y es una realidad y se va a llevar adelante dentro de dos semanas. Los cambios de tema y el apoyo de la Secretaría de Deportes a un jugador de policial que tuvo una dura lesión, ustedes presentes y ayudando en este duro momento. Sí, la verdad que primero mandarle un saludo a la familia, que la pasó bastante mal. Todo lo que vimos en el video, la verdad fue desgarrador el golpe y ver el sufrimiento de ese joven. La verdad que quiero agradecer básicamente al Ministerio de Salud que se puso a disposición, al gobernador Yau Khalid que apenas le mandé un mensaje, estuvo a disposición. Me dijo Daniel, encárgate de solucionar todo lo que tenga que solucionar. A la familia, agradecimiento porque apenas nosotros le pedimos los papeles y lo que tenía que juntar para que podamos hacernos cargo del gobierno la operación que era bastante costosa y creo que esta mañana tuvo la intervención quirúrgica. Así que bueno, ojalá se mejore, ojalá pronto esté bien. Pero bueno, creo que también hubo mucha gente que estuvo ayudando, acompañando a una cuenta bancaria. Seguramente el postoperatorio también es bastante costoso y va a servir esa plata para ayudar a este chico. Y Catamarca siempre tiene un corazón grande y solidario. Y nosotros en el Estado optamos para eso, para ayudar y que este joven ojalá se mejore rápido, que esté mejor porque es lo que no solamente los periodistas deportivos, lo que todos queremos.